Vamos a repasar la función sintáctica del complemento circunstancial. Como definición, es la función desempeñada por una palabra o grupo de palabras que complementan al verbo, pero no están exigidos por él, por lo que generalmente este complemento se puede eliminar de la oración. Desde el punto de vista del significado, el complemento circunstancial es aquel complemento que expresa condiciones, circunstancias en las que se desarrolla la acción del verbo, el tiempo, el lugar, la compañía, el modo, la finalidad, etc. Fijémonos en el siguiente ejemplo. Pedro tiene una casa en Santañí. El complemento en Santañí complementa el verbo tener, pero no está exigido por él. Nosotros podemos formular la oración Pedro tiene una casa y es perfectamente comprensible y gramaticalmente correcta. En Santañí expresa el lugar en el que se desarrolla esa acción de tener, por eso, es un complemento circunstancial. En cuanto a su clasificación, las gramáticas tradicionales escolares determinan que los clásicos complementos circunstanciales obedecen a preguntas para así obtener el tipo de circunstancia y, por ende, el tipo de circunstancial. Son típicas las preguntas cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, con qué, para averiguar el tipo de circunstancia. Muchos circunstanciales no responden a ninguna pregunta, como sucede con los complementos cuantitativos de tema o materia tratada, de campo o aspecto, de sustitución o delegación, de adición y supresión y sucesivos. A pesar de todo, podemos clasificar los complementos circunstanciales según la tabla que tenemos a continuación. Pero lo relevante e importante no es el tipo de circunstancia, sino la identificación en sí. Y esto quiere decir que nos encontraremos con una variedad de clasificaciones del complemento circunstancial, pero lo relevante es saber identificarlo. Como vemos en esta tabla, tenemos los tipos de complementos circunstanciales más comunes con ejemplos varios y con las preguntas que podemos hacer al verbo para obtener el tipo de circunstancia. Estas clasificaciones están en cualquier libro de texto o en cualquier gramática. Atendiendo a sus pautas de reconocimiento, podemos determinar las siguientes. En primer lugar, muchos complementos circunstanciales son sustituibles por un adverbio, siempre que éste exprese la misma circunstancia. Salió al amanecer, podemos sustituirlo por salió entonces, por un adverbio similar. Y esto nos da la pista de que es una circunstancia y un complemento circunstancial. En segundo lugar, una oración puede tener muchos complementos circunstanciales como la oración que tenemos aquí. Todos los días salgo al parque con mi perro. Todos los días, al parque y con mi perro son tres tipos de circunstancias, por lo tanto, esta oración tiene tres complementos circunstanciales. En tercer lugar, el complemento circunstancial puede ir precedido de cualquier preposición. Entonces, te esperaré hasta las seis, es un complemento circunstancial con la preposición hasta, y dibuja con mucha maña, es un complemento circunstancial con la preposición con. En cuarto lugar, el complemento circunstancial no es un complemento que exija el verbo. Por eso, lo podemos eliminar de la oración sin que esta oración resulte incorrecta o agramatical. Observemos. Estrella sale a correr todas las mañanas, podemos omitir la circunstancia todas las mañanas y la oración sigue siendo correcta y perfectamente válida. Estrella sale a correr. No necesitamos de esa circunstancia para marcar el sentido completo de esta oración. En cuanto a las categorías, nos podemos encontrar que un complemento circunstancial viene desempeñado por un sintagma adverbial, Luis llegó tarde, una construcción preposicional, vivo en Salamanca, un sintagma nominal, trabajo los martes, y una oración subordinada, iré cuando pueda.